Ven y prepara conmigo estas deliciosas empanaditas en casa, súper fáciles de hacer y con pocos ingredientes. Así que si te gusta cómo se ve, quédate conmigo y no olvides suscribirte y dale a la campanita. ¡Comencemos! Vamos a empezar colocando 125 ml de agua tibia en un recipiente lo suficientemente grande para que no se salga nada de la harina. Allí vamos a agregar una cucharadita pequeña de sal. Vas a agregar 3 cucharadas de mantequilla aquí al agua caliente. Con la misma cucharilla vamos a intentar disolver lo más que podamos la mantequilla en el agua tibia. Cuando ya la mantequilla se derritió, le vamos a agregar un huevo. Ahora aquí tengo 300 gramos de harina, que también puede ser 3 tazas repostera de harina para torta o harina leudante o harina preparada. Voy a dejar un poquito de harina para cuando tenga que pasar la mezcla al mesón. Así, solo un poquito. Ya en este punto el agua no está tan caliente, así que vamos a empezar a mezclar todo con ayuda de tu mano bien limpia. Vas a ver que el calor de tu mano va a integrar todo esto. En este punto ya vamos a pasar la masa a nuestro mesón. Con el poquito de harina que nos sobró, vamos a agregar en nuestro mesón para que no se pegue nada en nuestra mezcla. Aunque nuestra mezcla está en su punto. Te vas a colocar un poco de harina en las manos y vamos a empezar a amasar. Un aproximado de 5 minutos. Así está la masa. Ahora te la voy a mostrar después de 5 minutos de amasado. Y la mejor manera para que la amases es utilizando la parte más fuerte de tus manos para hacer presión hacia abajo. Ahora, cuando ya puedas colocarle el dedo a la masa y se suba, mira qué hermoso. Es que ya nuestra masa está lista. Una buena masa no necesita que le estemos agregando tanta harina para amasar. Así que esta está perfecta. La voy a dejar reposar unos 20 minutos en el mismo recipiente donde la empezamos. Con un trapito de cocina la vamos a tapar súper bien. Y que descanse un rato. Ya han pasado 20 minutos amigos, así que vamos a revisar nuestra masa. Vamos a dividir nuestra masa en dos. Recuerda que si la masa está en su punto, no necesitamos estar usando tanta harina en el mesón para amasar o dividir. Ahora te voy a enseñar una técnica súper práctica para que no tengas necesidad de estar usando un cortador. Vas a hacer un churrito hacia los costados y luego vas a dividir con tu cortador o con el cuchillo partes iguales. Con cada parte vas a hacer una bolita que luego vas a empezar a extender con tu rodillo. Si no tienes rodillo, puedes usar tranquilamente una botella. Lo mismo vas a hacer con todas las partes hasta obtener todas estas tapitas. Mis empanaditas las voy a rellenar con jamón y queso que piqué bien chiquitito. Casi que trituré con ayuda de el cuchillo. Pero tú las puedes rellenar de lo que quieras. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte. Ahora con agua vamos a pasarle por todo el borde a cada tapita. Esto es para que se pegue cuando tengamos que hacer el doblez. Ahora vamos a hacer el doblez típico de estas empanaditas. Si no te sale, te puedes ayudar con un tenedor aplastando todo el borde. Pero te voy a enseñar cómo lo hago yo para que te queden perfectas. Lo primero que voy a hacer es doblar las tapitas. Y como ya tiene agua, voy a presionar para que las dos tapas se unan. Muy bien. Aquí es donde te digo que te puedes ayudar con un tenedor si es que el doble no te sale. Ahora, una vez que ya está toda tapada, vas a agarrar la punta y la vas a estirar solo un poquito. Y la vas a marcar justo donde está el relleno de la empanadita. Allí vas a dar mucha presión. Y ya tienes la primera parte. Esto mismo lo vas a hacer con el resto de lo que te queda de masa, pero iniciando desde la puntita que te queda desde acá afuera. Doblas y presionas. Jalas, doblas y presionas. Y al final, doblas, presionas y listo. Ahora los voy a colocar en una placa para horno y por encima le vamos a pincelar un poquito de huevo con un secreto mío. Ahora voy a colocar un huevo en un recipiente y lo vamos a batir. Y ahora el secreto para que obtenga un color espectacular y realce el sabor del relleno es que le vamos a agregar una cucharada de miel de abeja o miel de caña. Vas a mezclar hasta que el huevo empiece a verse así de espumoso. Ahora vamos a pincelar cada empanada con la mezcla de dulce y huevo que acabamos de hacer. Ahora esto lo vamos a llevar a un horno precalentado a 175 grados por 20 minutos o hasta que toda la cubierta ya esté bien doradita. Vamos a sacar nuestras empanadas y vamos a ver qué tal nos quedaron. Y ha llegado el momento de probar esta ricura y ver qué tal nos quedó. Súper bueno. La masa es súper esponjosa. ¡Que me invité! Aprobadísimo. ¡Buenazo! Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Comparto esta receta y déjame un comentario y dime con qué lo rellenarías tú. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de mis recetas, como por ejemplo esta torta de chocolate o este pan de lentejas. Dale a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Recuerda que yo soy Paula y nos vemos en una próxima con una nueva receta. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.